Queridos amigos, saber pensar para vivir mejor, tiempo de relajarnos y hacer silencio, por favor ponte cómodo y cierra tus ojos. En esta posición te pido que respires profundamente varias veces, tomando conciencia de cómo al inhalar estás llevando a tu organismo el oxígeno, alimento vital que reconstruye tus células, tejidos y órganos. Imagina también cómo al exhalar vas eliminando presiones, tensiones, preocupaciones innecesarias. Respira profundamente, siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas del oxígeno que revitaliza y reconstruye todos tus órganos, glándulas, tejidos y células. E imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, todas las tensiones. Imagina en este proceso del entrar y el salir del aire, cómo te llenas de salud. respira profundamente y al exhalar te liberas de todo estrés y toda molestia. Respira profundamente y proyecta en tu mente una escena tranquila que represente descanso, tranquilidad. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Este es un lugar de armonía, de tranquilidad. Un lugar donde inhalas aire puro, dando salud de esta manera a tu cuerpo. Y aquí, en este hermoso lugar, lleno de paz, reflexiona en tu salud. Imagina estar bajo las suaves gotas de lluvia que caen suavemente y van revitalizando y reconstruyendo cada parte de tu cuerpo conforme las van tocando. Siente estas gotas en tu cuero cabelludo y relaja todos los músculos y ligamentos que cubren tu cabeza. Las gotas resbalan por tu frente relajando toda la piel que cubre tu frente. Relaja tus mejillas conforme esta agua reconstruye toda la piel que cubre tu cara. Relaja ahora tu cuello y tu garganta. siente su flexibilidad y equilibrio así como el resbalar del agua tibia hacia tus hombros, brazos y manos relajando todos los músculos y ligamentos en esta parte de tu cuerpo. siente esta agradable sensación de calor en tu espalda. Concentra tu atención en tu pecho. Siente estas tibias gotas de lluvia que relajan todos tus músculos y que penetran a la parte interior de tu pecho a través de los poros de tu piel para revitalizar y reconstruir cada uno de tus órganos, glándulas y tejidos internos. Concentra tu atención en tu abdomen. Siente estas tibias gotas de lluvia que relajan todos los músculos y que penetran a la parte interior de tu abdomen a través de los poros de tu piel para revitalizar y reconstruir cada uno de tus órganos, glándulas y tejidos internos. Siente las tibias gotas de lluvia tocar tus muslos y resbalar hacia tus rodillas relajando todos los músculos y ligamentos que cubren esta parte de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas relaja tus pies sintiendo que esas gotas de lluvia que han revitalizado todo tu cuerpo se incorporan al resbalar desde tus pies a un pequeño riachuelo. visualiza ahora alguna parte de tu cuerpo que tú sientas que necesita alcanzar una mejor salud. Imagina los procesos naturales a través de los cuales tu propio organismo puede recuperarse. Crea ahora en tu mente la imagen de una luz brillante que penetra todo tu cuerpo y que revitaliza re-energetiza y reconstruye tu salud integral. Visualízate a ti mismo en perfecto estado de salud. La fuerza curativa natural que habita dentro de cada uno de nosotros es la mayor arma de que disponemos para recuperarnos. Da gracias a Dios por tu salud y recuerda siempre que el que visita a un enfermo cura parte de su propia enfermedad. Respira profundamente con esta sensación de salud y energía empieza lentamente a estirarte brazos manos piernas y pies. Si has tenido tus ojos cerrados es momento de abrirlos. Ojos abiertos bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!